No entiendo por qué siempre me pelean, yo no comento por qué siempre me pelean Y si yo lloro, si soy travieso, si me hago mi pie en la cama, no hay que pegarme por este queso Aunque no me lleven a los caminitos, igual para todo el amor Eso no es problema, eso no es problema, y eso no es vital, y eso no es vital Lo único que queremos, que no nos apetezca mal No queremos no ser, no me despues tanto, lo que quiero es cariño para siempre Cuando papi y mami llegan, le decimos así Llego papá, rey peligroso, llego mamá Papi, 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 mi papi mío, mi mami mía Lo queremos con el mismo gozazo, que no te enseñan como un muchacho Cuando papi y mami llegan, le decimos así Yo papi, 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 papi Pa' los coquitos, pa' los coquitos Pa' los coquitos, pa' los coquitos Pa' los coquitos, pa' los coquitos Pa' los coquitos, pa' los coquitos, pa' los coquitos Pa' los coquitos, pa' los coquitos No queremos mucho ni cojazo Que me permite que somos muchachos Pa' los coquitos, pa' los coquitos Pa' los coquitos, pa' los coquitos